...una misión espacial para salvar el planeta Tierra de un asteroide que se nos acerca. Bueno, mejor cada uno de sus zapatos, ¿no? Que cada uno se encargue de lo que sabe. Bueno, forma parte de este proyecto un argentino, es rosarino, Raúl Romero, es ingeniero aeroespacial y está trabajando en la NASA. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en el estado de California, es la parte oeste de los Estados Unidos. Ok. Yo recién, mitad en broma, mitad en serio, hablaba acerca de este proyecto de la NASA. Que, bueno, no sé si exagero mucho al decir, eventualmente es un proyecto que busca salvar al planeta Tierra al estilo Hollywood. Ahora, vos me dirás cuánto hay de Hollywood y cuánto de real en esta misión que ya se está llevando adelante, ¿no? Sí, pero quiero aclarar, yo no estoy a... no participo en esta misión. Activamente en esta misión, no, claro, pero nos vas a ayudar muchísimo a entender. Ayer veíamos el despegue, ¿no? No es Hollywood, es algo que por supuesto tenemos que estar conscientes, que puede ser que un asteroide en el futuro pueda llegar cerca de la Tierra y causar daños. Como sea, en el 2013, un asteroide pegó en Rusia. Nadie murió, pero hubieron creo que alrededor de mil heridos por el sonido sónico que causó. Estallaron vidrios y cosas así. Así que hay que estar preveniendo que puede... Mira, ahí se nos congeló Raúl. Mientras, traslado, que lo debe pasar con mucha gente que nos está mirando, ¿no? Nos estamos asombrando, pero con un delay de ocho años, ¿no? Porque estamos todos pensando, ¿cómo que en 2013 un asteroide chocó Rusia y hubo heridos? ¿No? Nos llamó la atención esa cuestión. Mientras tanto, están viendo imágenes, las mostrábamos ayer. Vamos a pasar en el futuro, el más cerca de la Tierra. Pero nos habíamos perdido una parte de la conversación, por eso te interrumpí. No, llegamos a la parte en la que nos decías, y nos causó mucho asombro, que en 2013 un asteroide chocó Rusia, que hubo heridos... La verdad que no lo sabíamos nosotros. Lo que tengo entendido... Eso fue lo más grande que ha pasado. Bueno, pero no es poca cosa. No, perdón. Perdón, porco. No, no hay problema. Recién mostrábamos imágenes de esta misión que ya empezó, que es... Vos corregime, ¿no? ¿Sería algo así como una prueba, un ensayo? O sea, la idea es, esta misión que empezó hace unos días, o al menos ya con el despegue, ¿busca darle de frente y destruir un asteroide como una suerte de práctica, por lo que pueda llegar a pasar el día de mañana? No, no es destruir. ¿Cómo ser? Desviar. Este asteroide es interesante, porque es un asteroide en una órbita de un asteroide más grande. ¿Cómo ser? Es inmenso el asteroide grande, uno chiquitito órbita alrededor. Y lo que se va a hacer, se va a mandar un... Se va a mandar un... Ya se mandó, perdón. Sí. Se mandó una nave que es pequeñísima comparado al asteroide. Va a chocar al asteroide y va a cambiarse. Eso es lo que se piensa, que se va a cambiar la órbita del asteroide. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar la órbita, entonces, si en el futuro algún asteroide está en camino a la Tierra, podemos lanzar otra nave que cambie a penitas y que no llegue a llegar a la Tierra y causar daños. No es que va a explotar, como les digo. Tenemos una nave que es de más o menos un metro de diámetro y un asteroide que mide como dos o tres canchas de fulgo. Así que no puede explotar nunca. Pero sí puede cambiarle el trayectoria. Claro. Raúl, buen día. Recién hablaba de lo que sucedió en Rusia en 2013. Y uno cuando piensa en estos asteroides, piensa en uno que, no sé, va a destruir la Tierra. Pero ¿qué chances ciertas hay de que al menos asteroides de este tipo, quizás más pequeños, impacten en los próximos años? ¿O cuándo, no? ¿Cuándo podría ser el momento? Bueno, sí, por supuesto. Exacto. Tenemos que pensar que, por día, hay cerca de 25 millones de, digamos, de basura espacial que llegan a la Tierra. Chiquititos, mínimos. Así que tenemos siempre algo que entra a la Tierra. El próximo que sería grande, que pudiera causar algo de miedo que pueda impactar, estamos hablando de 100 años en adelante. Verdaderamente, hay un porcentaje de, más o menos, un 2%, un mazo que puede causar daño a la Tierra, pero es algo que nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, esto es una práctica. No es como en la película que van a ir y van a poner algo que va a explotar. No, solamente es cambiar la trayectoria, cosa que no llegue a la Tierra, nada más. O sea que tampoco la va a pilotear la nave el presidente de los Estados Unidos, como vimos en la película Día de la Independencia. Ah, bueno, bueno, pensábamos que sí. Y la última pregunta, Raúl. ¿Es la NASA sola la que está realizando este ensayo o práctica? ¿O también tiene la colaboración de las otras agencias espaciales del mundo? Teniendo en cuenta que la idea es salvar el planeta, como es Hollywood. Es una colaboración entre una compañía que está en la costa este de los Estados Unidos. Ellos solo quisieron la nave. Aparte de eso, adentro de la nave hay una nave chiquitita, más o menos como una caja de zapatos, a que se va dos o tres días antes de llegar al Asteroides, se va a desunir de la nave principal, y esa pertenece a Europa, y esa es la nave que va a sacar fotos, va a mirar si la trayectoria cambió o no cambió. Así que sí, es algo internacional, una participación internacional. Científicos, ingenieros, otros países. Clarísimo, clarísimo, Raúl. Te agradecemos mucho tu tiempo, y sobre todo la forma de explicar. Esto es como los médicos o los abogados, los que más saben son los que te pueden explicar las cosas de la manera más simple, porque lo difícil es hacerlo fácil, y bueno, la verdad que lo has logrado, te lo deben decir todo el tiempo. No quiero imaginarme las conversaciones post-asado o durante, ¿no? Cada vez que te invitan. Siempre termina hablando de lo mismo. Fantástico. Tal cual. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, ¿eh? Mucha suerte allí. No, gracias a ustedes.